Te presentamos una gran colección educativa, la historia del folclore de Chile. Es una narración pedagógica y una fina selección de música chilena. Esta colección se compone de cinco CDs, volumen 1, Historia de la Cueca, volumen 2, Música de la Historia de Chile, volumen 3, Música de los Pueblos Originarios, volumen 4, Danzas y Tonadas de Chile, volumen 5, Folclore en mi Escuela. Este material inédito es un apoyo para profesores y alumnos de tu colegio y un material cultural para las nuevas generaciones. Solicita esta gran colección al email rmadrid.mastermediachile.cl o en www.mastermediachile.cl Telefono de contacto 22 33 31 939 ¿Por qué te preste? Gracias.